Uh yeah, uh yeah, amor Quiero saber, como siempre tu te fijes en mi Si yo estoy enamorado Quiero saber, que tiene el que me tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar, déjame entrar A tu vida y a tu corazón A tu corazón, que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Si tu supieras cuanto estoy sufriendo Porque se vio que no soy tu dueño Este dolor me esta consumiendo Quisiera amarte sin limite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame entrar, déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar, déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Que yo quiero solo darte amor Que yo quiero solo darte amor Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar Déjame entrar Amor Déjame entrar Amor A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Por favor De tu corazón De tu corazón Déjame entrar, déjame entrar a ti Amor, el mismo Pascal y Panama Music Con el mismo Macano, haciendo melodías